Música Señor Secretario, para dar lectura a la cuenta. Señora Presidenta, señoras diputadas, señores diputados. La siguiente es la cuenta de esta sesión. Oficio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, de fecha 19 de marzo del 2019, mediante el cual informa la glosa número 8 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el grado de avance del programa de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes. Copia del informe enviado a la Comisión Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, en el cual se detalla la cantidad del monto total de los recursos asignados en la glosa 05 a subvención de proyectos del área de protección de menores. Cuánto se destina a residencias y cuánto a programas de atención ambulatoria, desagregado por regiones y por organismos colaboradores. Lo anterior, de conformidad a la Ley Número 21.125 de Presupuestos para el Sector Público del año 2019. Oficios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los primeros, ordinarios 1536 y 1541, por los cuales remite informe solicitado en glosa 05 del programa 01 del Sename. Ordinarios 1537, 1538, 1539 y 1540, por los cuales remite informe solicitado en glosa 06 del programa 01 del Sename. Informe sobre pensiones de alimentos, elaborado por la profesional de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, señora Paola Trufello. Y por último, una comunicación mediante la cual se informa el pareo de la diputada señora Carolina Marzán y el diputado señor Cristóbal Urruti Coechea. Todos estos documentos, señores diputados, están en la página web de la comisión, donde ustedes los pueden ver. Y respecto del informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, fue enviado a los correos electrónicos de cada uno de ustedes. Decía que el informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el proyecto de adopción, fue enviado en el día de ayer a los correos electrónicos de todos los miembros de la comisión. Bien, ¿alguna palabra sobre la cuenta? Sobre asuntos varios. Diputada Giles, tiene la palabra. Presidenta, en la sesión pasada pedí al secretario de información si habíamos recibido el informe que deberíamos recibir trimestralmente respecto de víctimas de menores, personas bajo la responsabilidad del Sename. El secretario respondió que no habíamos recibido ese informe y como esto ha sido una situación reiterada durante un largo año, en que hemos incluso solicitado al propio ministro personalmente que se cumpla con esta información a la comisión y eso no se ha producido, propuse que pudiéramos oficiar al presidente de la República con el objeto de que efectivamente esta situación cambie. Lamentablemente fue rechazada esa petición que hice por la comisión por votación. Parece que desgraciadamente hay parlamentarios de esta comisión que no quieren que esta comisión reciba la necesaria información sobre niños muertos bajo la responsabilidad del Sename. Y por lo tanto, señora Presidenta, me permito reiterar nuevamente la petición en el sentido de que oficiemos al presidente de la República para que por su intermedio se haga efectiva esta medida que no hemos logrado en un año que la cumpla el Ministerio de Justicia. La petición expresa es solicitar un oficio dirigido al presidente de la República para solicitar, para que instruya al Ministro de Justicia y remitir informe sobre niños, sobre fallecimientos. Informándole además al señor presidente que durante un año esto no ha ocurrido, faltando a lo que debería ocurrir y que se lo hemos representado personalmente al Ministro de Justicia. En centros de Sename, tanto públicos como privados, supongo que es la petición. Diputada Giles, en centros públicos y en centros privados, ¿cierto? Exacto, sí. El diputado Zafirio me señala que esto quedó en una glosa del presupuesto y por lo tanto que es una obligación, esto como se lo hemos representado en varias oportunidades del Ministro de Justicia. Y por alguna razón extrañísima, seguimos sin recibir esa información trimestral. Señor secretario, ¿tiene algo que hacer? Yo tengo un largo documento acá, señora Díaz, en el que hay algún detalle, bastante menor. fallecido, menores de 18 años. Está. Este es el informe, de 18 años. Habla de los centros residenciales donde venimos colaboradores. enero, uno, total uno, programa ambulatorio, uno, enorme. Diputado Zafirio. Lo que pasa es que en la ley de presupuesto que está vigente, que está aprobado el año pasado, esto se estableció como una obligación del Ministro de Justicia de entregar a la Comisión de Constitución. Y aquí el Ministro de Justicia contrajo el compromiso de entregarlo a la Comisión de Familia. Tengo entendido que son los informes trimestrales. Entonces, me interesaría saber a qué trimestre corresponde ese informe. Está fechado 8 de marzo del 2019 y comprende el periodo. Aquí la materia de este oficio es remite informe solicitado en glosa 06 del programa 01 del Servicio Nacional de Menores. Ese es el informe que está acá y que en la página... ¿Qué página era? En la página... No tiene número la página... En una página que no tiene un número en particular, pero está más o menos en el primer tercio del documento, aparece área de protección de derechos fallecidos menores de 18 años. Y está desglosado en centros de residencia de administración directa, centros de residencias de organismos colaboradores y programas ambulatorios. Y tiene como... Tiene el mes de enero... Y nada más. No hay constancia de mes de febrero, ni tampoco ni de mes de marzo. Entonces, aparentemente estaría incompleta la información. Faltaría febrero y marzo, porque tampoco señala que en febrero y marzo hay cero. Porque en el caso de los centros de residencia de administración directa, dice que centro de administración directa cero y residencia uno. Entonces, en ese sentido, podríamos solicitar que se amplíe esa información en el sentido del oficio. Diputada Giles, pasa. Sí. Insisto en mi petición, porque esta no es la información que requerimos. Y insisto en que no ha habido esa información durante un año. No se trata solamente, además de este último trimestre, que ya tenemos una información aparentemente incompleta o confusa. Se trata de hacerle una petición al presidente de la República en el sentido que esto se cumpla como se debe cumplir. Bien. Propongo que cerremos este punto. Votemos en relación a la solicitud de la diputada Giles y luego seguimos con los otros puntos varios. Es que si no, le tengo que dar la palabra a la diputada Cariola, que me la haya pedido primero. Diputada Cariola. Ahora, entonces terminemos la ronda de palabras y después. Es otro punto. Usted sobre este punto, diputado Sangüesa. Presidenta, yo creo que lo que corresponde es primero revisar el informe, porque así con esa vista muy somera no creo que podamos emitir efectivamente una opinión si el informe está incompleto o no. O sea, creo que debiésemos ser rigurosos también en nuestro trabajo. Si queremos exigir algo, debiésemos primero tener la revisión acuciosa de qué es lo que contiene y qué es lo que no contiene el informe antes de solicitar algo. Bien, yo no puedo restringir el derecho de una diputada de plantear un oficio en determinados términos y lo que corresponde es votar, si es que estamos de acuerdo el resto de los diputados y diputadas de la comisión, a oficiar al presidente de la república a fin de que instruya al ministro de justicia, don Hernán Larraín, e informe de acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto sobre el número de fallecimientos de niños, niñas y adolescentes en centros dependientes del SENAME, tanto públicos como privados. Eso sería la solicitud en particular y le pediría al señor secretario que nos tome la votación. Sí, claro, tiene la palabra. La respuesta va a ser de Pedro Grullo, que el informe se envió y que es el que usted tiene en sus manos. Entonces, después vamos a tener que decir, ¿sabes qué? En el informe que viene falta información o no es la información que se requiere o no es lo que contempla la glosa, probablemente tal. Entonces, creo que nos estamos adelantando a un juicio sin haber revisado primero la información que nos mandó el ministerio. Por favor. Yo creo que son dos cosas distintas. Porque esto es la información, la glosa es ahí, no se presenta tanto a Constitución y que después además se hizo sentida a esta comisión. Y es bastante general sobre una serie de materias. Y es el caso de la solicitud hecha por la diputada, vamos a elegirle para que se le refiera solamente un dictado de las personas fallecidas. Y eso significa individualizar a las personas y todos los demás antecentes. Claro, siempre, por supuesto, que la solicitud de la comisión tiene que ser en concordancia con el resguardo de los datos personales y eso, por supuesto, que tiene que quedar resguardado y el oficio tiene que venir con los debidos resguardos, pidiendo que sea un oficio secreto, etcétera, etcétera. Entonces, para que tomemos la votación, señor secretario, si nos puede ayudar. Los que voten sí, están votando por el envío del oficio, los que voten no, que se están oponiendo. Bueno, primero pido, cumplo con pedirle unanimidad, si hay un consenso generalizado en solicitar esta información, hay unanimidad, no. Ya, entonces votemos. Yo estoy de acuerdo con el fondo de la petición, pero no concuerdo con el método que es, en definitiva, acusar al ministro con el presidente de la República. Eso no me parece adecuado. En contra. Bajo los mismos argumentos del diputado Durán, también estoy de acuerdo con el fondo, pero no de la forma, así que en contra. Señora Muñoz. Atención. Zorro Caful. Señor Zafirio. Señor Sangüesa. Señor Soto. Y los diputados Carolina Marzán y Urruti Cochea, están pareados. Señora Castillo. A favor. A favor. Un, dos, tres, cuatro, concha. Un, dos, tres, cuatro, concha. Un, dos, tres. no hay mayoría, la mayoría son seis. Bien, se rechaza. Diputada Cariola, sobre el otro punto bario. Presidenta, me llama la atención, yo no sé si lo habrán tratado en la sesión anterior, en la que no pude estar, pero me llama profundamente la atención algo que comentábamos con la diputada Pamela Giles, y que fue la tremenda insistencia que tuvo el Ministerio de Justicia y la tremenda voluntad que tuvo esta comisión de tramitar de manera muy persistente, ordenada, con mucha voluntad, con mucha disposición, con mucha seriedad también, un proyecto de ley que para cada uno de nosotros y nosotras fue muy importante y al que le pusimos mucho trabajo y empeño, que fue el proyecto de adopción, donde incluso a la Secretaría se le presionó de manera muy importante también para que tuviera el informe lo antes posible para poder llevar a la sala y que sin embargo, hasta el día de hoy, producto de que el Ejecutivo le ha quitado la urgencia, no sabemos por qué razones, no ha llegado a la sala para ser votado. No lo entiendo. Yo quiero pedir una explicación y quiero que el Ejecutivo nos explique cuáles son las razones por las cuales adopción no tiene urgencia y no ha llegado a la sala para ser votado después de las presiones incluso indebidas que nosotros tuvimos en esta comisión para que fuera votado en los tiempos que se comprometieron y con la seriedad que esta comisión le puso para su proceso de tramitación. Así que, Presidenta, yo quisiera solicitar un oficio al Ejecutivo, al Ministro Larraín, incluso más, quisiera solicitarle a esta comisión que invitemos al Ministro a dar explicaciones de por qué a este proyecto de ley que aquí tramitamos se le ha quitado la urgencia que tanto se justificó en su momento para poder darle tramitación aquí y hoy día está sencillamente durmiendo. Ya han pasado semanas y semanas sin que finalmente se le dé tramitación en la sala de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada Cariola. Yo conversé sobre este punto con el señor secretario. El informe de secretaría está, si bien no está entregado, está prácticamente listo para ser entregado. Sin embargo, la urgencia venció en enero y no ha sido renovada desde que se inició este nuevo periodo en marzo. Entonces, la verdad es que también me parece bien inexplicable a mí la situación porque lo conversamos tanto con el Ministro, con el subsecretario, incluso nos quedamos un día hasta tarde, nos trajeron hasta sándwich para que pudiéramos despachar el proyecto y nosotros esperábamos contar con este proyecto la primera, la segunda semana de marzo y creo que ya se está dilatando un poco más esta situación. Como las urgencias las maneja el Ejecutivo, lo que podemos hacer como comisión es solicitarle al Ejecutivo que vuelva a poner la urgencia, sin perjuicio que el informe todavía no está entregado en la sala, va a estar esta semana y una vez que el proyecto llegue pueda ser puesto en tabla que finalmente es lo que va a determinar mediante la urgencia. ¿El diputado Zafirio tiene la palabra? Sí, es que hay una dificultad ahí, Presidenta. Yo quisiera saber si el informe nuestro fue o no entregado. Lo primero, porque si fue entregado, independientemente de que la facultad de definir las urgencias sea del Ejecutivo, la presidencia, y digo presidencia porque puede ser el masculino o femenino, de la comisión puede solicitar a la mesa que ponga en tabla el proyecto, aunque no tenga urgencia. Pero si no se ha presentado formalmente el informe, no tenemos nada que hacer hasta que ello ocurra. No, no, no está presentado formalmente el informe. Esa es la respuesta. ¿Diputado Sangüesa? Bueno, yo iba a plantear algo muy parecido a lo que plantea el diputado Zafirio por su intermedio, Presidenta, pero también quería agregar que yo me alegro que los diputados que participaron de la legislatura anterior y que saben perfectamente que este proyecto lleva más de cinco años tramitándose en esta Cámara tengan ahora la celeridad necesaria para poder poner en votación un proyecto tan importante para los niños de nuestro país. Así que me alegro por ese lado que hoy día sí exista la preocupación necesaria. Bien, si me permite, Presidenta, soy yo más que el Ejecutivo el que debe dar la explicación, señoras y señores diputados. Ojalá la Cámara me dé parte de mis vacaciones con el proyecto de adopción y que no me lo van a enseñar. El proyecto, se lo decía recién a la Presidenta, es un texto de 431 páginas en que nosotros nos tuvimos que abocar, primero que nada, a reconstruir la historia del proyecto entre el año 2013 y el 2018, porque no podíamos empezar a emitir un informe desde el momento en que se presentó la indicación sustitutiva. Es un nuevo proyecto, pero la parte anterior forma parte de la historia del proyecto de adopción y eso lo tuvimos que reconstituir. Piensen además que este proyecto representaron 250 indicaciones. Efectivamente, está listo el proyecto, incluso lo puedo ir a buscar en mi oficina, no tengo ningún problema en traérselo para que lo vean ahora. Y qué estamos haciendo, revisando minuciosamente todas las indicaciones, porque tenemos que hacer también el listado de las indicaciones rechazadas para el evento de que puedan nuevamente presentarse en la sala. A más tardar, nosotros creemos que el día viernes, porque mañana también tenemos toda la pega de esta semana, vamos a terminar el proyecto, lo estaríamos entregando el lunes para que pase Hacienda, porque hay algunas disposiciones que pasen. Todas las materias tratándose de financiamiento deben pasar a tiempo. Pero como son pocas las disposiciones de Hacienda, yo creo que en un marco de 10 días más, el proyecto podría estar perfectamente en la sala. Pero les repito que ha sido una tarea difícil. No, no se ha renovado la urgencia. Pero de todas maneras, nosotros podemos pedir eso. Porque además con el Ejecutivo, lo puedo confesar, hemos estado trabajando en conjunto, mirando el texto final y mirando las indicaciones. Porque una cosa son las indicaciones que estaban en el comparado, y otra, tanto eran las indicaciones que se presentaban en la comisión. Y es un trabajo bastante más de lo que uno pueda pensar. Diputada Giles tiene la palabra. Sí, perdón, me disculpo de antemano si soy ignorante respecto de esta materia, señor secretario, por su intermedio, presidenta. Pero no entendí lo que acaba de explicarnos el señor Hernández, el señor secretario, en relación a que el Ministerio habría estado participando en el trabajo de la emisión de este informe. No sé si eso es algo regular, si eso es algo posible. No, lo que yo he explicado, y a lo mejor me di, a empezar mal, señora diputada, fue que la parte dispositiva, la parte final del proyecto aprobado, lo hemos estado realizando también. ¿Por qué? Porque podíamos tener errores. Y de hecho habíamos revisado varias veces el texto, pero ahora con África nos pusimos a trabajar palabra por palabra, artículo, inciso por inciso, y todavía adolecíamos de cierto error. Y teníamos que consultar si el Ejecutivo tenía una información distinta a la nuestra, porque no queremos llegar a la sala y que nos hagan ver todos esos posibles errores ahí. Eso sí, no es otra cosa. El informe es una cuestión nuestra. El informe obedece en gran parte a las actas que ustedes han visto, que están a disposición de todos ustedes y que nadie ha cambiado. Diputado Zafir, usted me ha pedido la palabra. Sí, yo no pongo en duda la seriedad del trabajo de la Secretaría Presidenta, pero sí, aquí lo que está en juego es una cuestión que tiene que ver con la separación de las facultades de unos y otros. Y algo en lo que todos somos bastante celosos, es el Congreso el que legisla, es la comisión la que aprobó un proyecto, y es la Cámara con sus recursos técnicos, bibliográficos, humanos, la que define el texto y el contexto de todos los informes. Primera vez, debo decirlo, Presidenta, primera vez que escucho que el Ejecutivo interviene en la elaboración de un informe, porque si el señor Secretario tenía dudas respecto de qué se ha aprobado en una determinada norma, lo razonable, lo prudente, lo legal, habría sido que lo consultara con la Presidenta. O, en su defecto, recurrir a todos los antecedentes que en la comisión van quedando durante la discusión en particular del proyecto. Es, yo realmente, no quiero, hay cosas que no quisiera decir, pero, creo que se ha puesto en riesgo la autonomía del Congreso. Y eso es un hecho grave proveniendo de un funcionario del Congreso. No sé si algún otro diputado o diputada le gustaría intervenir en esta, sobre este punto. A mí me gustaría decir y dejar en claro que yo no tenía conocimiento de esta situación. Yo no sabía que el Ejecutivo estaba interviniendo en la elaboración del informe. Me acabo de enterar, estoy un poco sorprendida con lo que ha señalado el señor Secretario. Yo le pido que nos dé una explicación un poco más seria en saber en qué término, cuál ha sido la participación del Ejecutivo, en qué minutos se tomaron esas reuniones, por qué se excluye a la presidencia en esta comisión de esa, o si tal vez entendimos mal. Entonces, me gustaría que nos pudiera aclarar esa situación. Yo me hago cargo, Presidenta, de haber explicado mal las cosas. ¿Ya? Me hago cargo de mi vuelo alto. No hemos tenido ninguna reunión con el Ministerio. Ninguna. Ni aquí ni allá. Bueno, hemos querido, hemos inquerido informaciones que nosotros no teníamos, sobre todo de aquel periodo del 2013 al 2018, que fue, no, no quiero emplear adjetivo, pero que tuvo una tramitación muy accidenta y que adolecíamos de mucha información para poder reconstruir aquel periodo. ¿De qué hemos, sí, conversado? Que hemos tenido algunas dudas a veces sobre alguna indicación. Pero anteriormente... Había un par de indicaciones que nosotros no encontrábamos y que incluso, claro, que incluso teníamos que recurrir a las grabaciones y que a veces no eran claras tampoco para poder determinar el texto. Pero no hemos cambiado una palabra del texto nuestro. Y el Ejecutivo, en ese sentido, no ha tenido ninguna intervención y nosotros no lo habríamos admitido tampoco. Así que yo pido disculpas si no fui veraz, si no fue claro en mis explicaciones. Pero era un proyecto muy, muy complicado. Y yo espero que cuando llegue a la sala, señor diputado, no tenga las complicaciones que sufren otros proyectos. Diputado Zafirio tiene la palabra. Lo que pasa es que todos fuimos testigos durante el desarrollo del debate de que una palabra en una norma, y había una que se repetía mucho, incomodaba mucho al Ejecutivo cada vez que se aprobaba. Y, claro, el Ejecutivo estaba en una posición distinta a la que estaba la mayoría de la Comisión y, evidentemente, tenía que defender su posición. Pero con lo que ha señalado el señor Secretario, yo quiero pedir formalmente que antes que se remita el informe a la Comisión de Hacienda, sea revisado por la Comisión y sea informado el Secretario General de esta situación. Vamos a proceder entonces de esa forma y le vamos a pedir que antes de despachar el informe a Hacienda nos lo entregue a nosotros mediante correo electrónico o una copia física, de la forma que sea más eficiente, y antes de ser despachado. Y vamos también a informar al señor Secretario General de la situación. Bien, ¿algún punto vario? Diputado Zafirio. Una pregunta muy simple, Presidenta. Nosotros estamos tratando aquí un proyecto sobre registro de deudores de pensiones alimenticias. Me planteaba la diputada Alejandra Sepúlveda que el año 2015 se ingresó el boletín número 10.259-18, que versa sobre las mismas materias, pero que comprende otros aspectos que están relacionados con este proyecto. Si es posible obtener el acuerdo de la Comisión para que ambos se funcionen. Eso se tiene que pedir en la sala. Claro, pero tiene que tomar el acuerdo de la Comisión y la Comisión lo pide a la sala y la sala lo aprueba o rechaza. Sí, podemos tomar el acuerdo para... Pero perdón, tengo una duda, porque el proyecto, el de registro de pensiones de alimenticias, ¿ya lo aprobamos en general? Claro, entonces están en estados distintos. Tendríamos que traer ese proyecto que usted menciona a la tabla, aprobarlo en general, y ahí hacer la solicitud a la sala de fusionar, porque hoy día hay uno aprobado y uno que no está aprobado. Entonces están en parte de la tramitación distinta. Entonces lo que podemos acordar es poner ese proyecto en tabla para la próxima sesión y evaluar su aprobación general, una vez recibidas las audiencias, por supuesto, y una vez que eso ocurra, solicitar la fusión con el otro proyecto. Eso sería la alternativa. Bien, ¿algún otro punto vario? ¿No? Diputado Sangüesa tiene la palabra. Lo que pasa, lo planteé también en la comisión anterior, es que uno escucha que hay muchos proyectos que tienen que ver con este tema. Entonces sería bueno a lo mejor hacer una recopilación de cuántos proyectos tienen que ver y analizarlos todos, porque si no, no nos íbamos a encontrar con este problema que yo lo planteé. ¿Qué pasa si después llega otro? Y me dijeron, no, es que cuando llegue el otro tenemos que revisarlo y ahí ver si se fusiona o no. Entonces la idea sería poder hacer una vez la pega y despejarlo a aquellos que no son compatibles unos con otros, o aquellos que sean complementarios, para poder hacer un trabajo más profundo de una vez. Sí, nosotros tenemos un cuadernillo Excel donde están todos los proyectos hasta el 2014, creo que está esa nómina, ¿cierto, señor secretario? Podríamos revisarlo también así de manera más general, si hay otro proyecto afín, si no ponemos este solamente en tabla. ¿Diputada Cariola? Sí, presidenta. Cuando tratamos el tema, efectivamente yo también, de hecho, entregué dos boletines que hacían referencia a proyectos vinculados con el tema de las pensiones alimenticias. Uno tenía que ver con el pago efectivo de pensiones alimenticias, que hacía referencia a la salida del país del deudor de pensiones alimenticias. Y otro que tenía que ver con... no recuerdo exacto... pero ese era el primer boletín que priorizamos a propósito de la fusión con aquellos del pago efectivo de pensiones alimenticias. Y yo entregué el boletín en el momento que dimos la discusión para hacer el proceso de fusión, pero no está fusionado con ninguno de los dos proyectos que están en debate. Entonces, me llama la atención porque parte del acuerdo que tomamos en ese momento, lo recuerdo perfectamente, fue fusionar. Fue precisamente lo que está diciendo el diputado Sangüesa, que íbamos a mirar todos los proyectos de ley que estuvieran relacionados y en esa línea íbamos a hacer una votación. Pero lo que yo veo acá es que ahí solamente son los últimos proyectos que se presentaron y que se fusionaron y no da cuenta de un proceso de trabajo que hay previo. O sea, yo igual entiendo que hay proyectos de ley que se presentaron. Yo incluso firmé uno de esos proyectos de ley que se presentaron ahora en el último tiempo. Pero hay trabajos previos también que están del periodo anterior y que a mí me parece correcto rescatarlos. O sea, no me parece bueno hacer vista gorda de los trabajos anteriores, incluyendo en eso la propuesta que hace la diputada Alejandra Sepulveda. Así que yo comparto la idea de poder hacer una revisión y poder generar con esto un resultado más integral. Porque es un tema delicado, un tema necesario. Yo comparto la necesidad de avanzar, pero todos nosotros sabemos cuánto se demora en avanzar un proyecto de ley. Si hacemos avanzar un proyecto de ley más integral en materia de pensiones alimenticias y pago efectivo, creo que vamos a tener más posibilidades de que cada una de las medidas puedan avanzar, más que que hagamos avanzar varios proyectos en la materia por separado. Es mi opinión, creo que podemos de acá hacer una contribución respecto al punto y hacer un solo mejor proyecto fusionado que varios que no van a avanzar todos finalmente. Sí, nosotros, bueno, en la revisión que hicimos a propósito de este proyecto que modifica el cuerpo legal de la ley de quiebra, o sea, perdón, y el código civil, nos remitimos a eso. Entonces hay otros que modifican otros cuerpos legales como la ley de tribunales de familia, que, o sea, mi opinión es que tramitemos este proyecto, que son solo dos artículos, lo despachemos y para una siguiente sesión, ya se tomaron las audiencias, y para una siguiente sesión hagamos esta fusión de todos los otros demás proyectos relacionados, porque si no nos vamos a quedar como estancados con este, que ya está, son solo dos artículos a punto de despachar y que modifican solo dos cuerpos legales a uno que pueda ser un poco más integral. De hecho, nosotros en la sesión, cuando tomamos esta audiencia, vino un juez que es de Viña del Mar, que también nos dio varias ideas de tramitación y quedamos de fijar también una nueva fecha para poder hacer como un proyecto más grande, pero eso tampoco impide que podamos despachar este y después, a lo mejor en un segundo trámite, podrían incluso fusionarse. Entonces, no sé qué opina el resto de la comisión, pero creo que podemos, estamos en condición hoy día de despachar este proyecto, que son solo dos artículos, y para la próxima sesión nos quedan estos otros dos que están aprobados en general, donde ya hay un proyecto del diputado Zafirio que podríamos ver en general, y además que la Secretaría nos diga que otros proyectos hay afines con eso y que los agrupe por materia. Eso se puede hacer, pero no despachar un proyecto por esperar otros también es un poco, también es trabar una norma que es muy simple también. Diputada Giles. Sí, presidenta, yo en este sentido voy a permitirme discrepar levemente de lo propuesto por los diputados Zafirio y Cariola. En el siguiente sentido, yo lo que recuerdo es que lo que hicimos luego de la larga tramitación de violencia contra la mujer y de adopción, y la también larga, eterna tramitación de subvención, que era un proyecto corto, que resultó bastante más complejo en su profundidad de lo que se suponía, justamente lo que decidimos, entiendo yo, es ubicar algunos proyectos de fácil despacho que pudiéramos tramitarlos rápidamente de manera de cumplir también con nuestra tarea que es solucionar los problemas de la gente concreto que tienen día a día, como son, por ejemplo, los de pensión de alimento, que nos ha quedado a todos clarísimos, agobiante, en lo cual cualquier avance efectivamente le cambia la vida concreta a las personas y en particular a las mujeres y a sus hijos. Entonces, yo si bien concuerdo con el fondo de lo planteado en el sentido que es cierto que sería muy importante que pudiéramos hacer una tramitación más profunda y más amplia respecto a estos temas. Por otro lado, creo que es urgente que nosotros tramitemos aquellos proyectos y entreguemos despachados aquellos proyectos en que los vamos a hacer, como es, por ejemplo, el que usted indica, del que soy autora, no obstante lo cual podríamos más adelante o desde ahora mismo a una fecha que acordemos, buscar una tramitación más amplia. Pero me parece a mí que es urgente que le demos curso a las tramitaciones en las que estamos. Bien, entonces vamos a continuar ahora, un segundito, continuemos con la tramitación de este proyecto que está para votación particular y para la próxima semana quedarían en tabla los dos proyectos que estaban, los dos proyectos que están también aprobados en general, más el proyecto que nos señalaba el diputado Zafirio y si hay otro afín y la Secretaría lo detecta, lo vamos a incorporar también para una votación general y los tomamos todos con las mismas audiencias en el fondo, para evitarnos que sea tanta duplicidad de audiencia. Y si hay también otros proyectos que se quieran incorporar, también que se informen a la Secretaría para poder incorporarlo a la tabla. Diputada Cariola. Presidenta, yo me siento un poco molesta y pasada a llevar. Quiero volver a decirlo. ¿Sabe por qué? Porque yo he dicho en varias oportunidades y lo planteé varias veces, la necesidad de poner esos proyectos en discusión. Y no tengo, no entiendo por qué se toma la decisión de incumplir un acuerdo que aquí se tomó y se priorizan otros proyectos, o sea, y se toma la prioridad de fusionar unos por sobre otros y adelantar unos por sobre otros. O sea, de verdad me parece que yo entiendo y comparto lo que está diciendo la diputada Pamela. Ok, uno puede decir aquí hay un tema de voluntad. Avancemos con los proyectos que están aquí de la diputada Castillo, Marzán y Vidal. Y del diputado Velázquez, Esteban Zafirio Mulet. De acuerdo, avancemos ahora. Total, son dos artículos y todo lo demás. Pero ¿a qué nosotros dimos una discusión? ¿Y para qué la dimos? ¿Para qué dimos una discusión hace un tiempo atrás donde pusimos a disposición los números de los boletines que íbamos a fusionar si no se hizo? Entonces, yo le pregunto a mi asesor, ¿por qué eso ocurrió? Bueno, lo dijimos varias veces, no fue considerado. Entonces, quiero volver a preguntarlo, ¿por qué se incumple ese acuerdo? Y porque ahora además se vuelve a relativizar, veamos si es que se pueden incorporar los otros proyectos, ¿no? O sea, pongámosle fecha, porque la verdad las cosas que a mí no me parece, primero no me parece la forma en que esto se tramitó, no me parece correcto. Creo que vamos a perder una oportunidad y vamos a perder una oportunidad, ¿por qué? Porque esto se va a tramitar por una vía, estos boletines y en la experiencia clara que tenemos respecto de cómo avanzan los proyectos de ley, esto es lo que va a ocurrir, es que va a quedar durmiendo, van a pasar meses en que no va a llegar a la sala, probablemente si es que llega a la sala después va a quedar en el Senado y ahí va a quedar durmiendo nuevamente a menos de que se intente trabajar en una sola propuesta que realmente modifique estructuralmente los problemas que tenemos hoy día con el pago efectivo de pensiones alimenticias con cada una de las materias, incluido lo que estamos tramitando hoy día en relación a los deudores. Entonces, a mí me parece, Presidenta, que, y lo quiero plantear, o sea, de verdad estoy molesta con esta situación, me siento pasada a llevar a propósito de que tomamos en algún momento un acuerdo que tengo la impresión y la sensación de que no se cumplió y que en este momento se vuelve a intentar pasar por esto. Perdón, Diputada Carrera, solo para entender, ¿cuál sería el acuerdo que usted señala que tomamos? Porque en ese acuerdo, sí, pero ese acuerdo, en lo que quedamos, no, 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 pero después a la sesión siguiente se trajeron los boletines que se habían solicitado a funcionar, se hizo la observación que hizo el diputado, tomamos el acuerdo acá en la comisión de llevar esos proyectos para fusionarse, luego lo llevamos a la sala, en la sala se aprueba la ofición y luego cuando vuelven fusionados partimos con la tramitación hace dos semanas atrás. Entonces, y en este intertanto, desde que partimos, desde la primera sesión de marzo hasta ahora, no hemos recibido ningún otro boletín. Yo no pongo en duda que usted lo haya dicho en algún minuto, pero no hemos recibido ningún boletín a solicitud de fusionarse con otro. Entonces, el señor secretario me dice que no está la... ¿cuáles serían esos boletines? Y si esos boletines los tenemos los números, los ponemos en tabla para la próxima semana. Eso yo creo que es superposible. Diputado Sangüesa. Gracias. Y no siempre comparto con la diputada Cariola, pero a veces coincidimos. Y la verdad es que a mí lo que me preocupa de avanzar con este proyecto, que estamos absolutamente de acuerdo que se ve simple y que podríamos avanzar rápido, es que yo tengo entendido que hay otros proyectos que también van en esta misma línea. Entonces, también hay un trabajo de legisladores que lo hicieron en su minuto y que va a quedar absolutamente en el olvido y no va a ser parte. Y a lo mejor ahí hay ideas que pueden complementar y aportar, digamos, a hacer un buen proyecto. Entonces, yo creo que es necesario darse el tiempo de revisar los proyectos que hay y ver cuáles podríamos fusionar y marchar con todos a la parte. Yo hice la revisión hasta el 2014. Y hasta el 2014, al menos relacionado con prelación de crédito, que es lo que estamos viendo, y modificación del Código Civil y de la ley de quiebras, los únicos proyectos son los proyectos de la bancada regionalista y el que presentamos nosotros era último. De hecho, había uno de la bancada regionalista que era igual, pero del 2014 y uno nuevo que se volvió a presentar en el 2018. Entonces, lo conversamos con los autores y se decidió fusionar con uno, no con los dos, porque el otro ya estaba, era básicamente replicar lo mismo. Incluso el segundo le incorporaba elementos nuevos. Y no recibí de ninguno de los diputados miembros de la comisión tampoco ninguna propuesta en cuanto a qué otros proyectos era necesario fusionar en relación a esto. O sea, no hay ningún boletín que se haya solicitado, diputada Giles. Tengo la impresión de que está bastante claro el tema. Hay una propuesta de la presidenta y yo quiero recordarle a toda la comisión que en realidad la tabla entiendo que es una facultad de la presidencia. Entonces, finalmente, los acuerdos que hemos llegado se han cumplido hasta donde ha sido posible y es la presidenta la que señala cuáles son los proyectos que vamos a tramitar, cuestión que ya está en curso. Entonces, yo le pediría, presidenta, si es posible que continuáramos con el objetivo de esta sesión. Bien. Si no hay más palabras al respecto, entonces continuemos con esta tramitación y, como les digo, que la diputada Cariola nos diga los proyectos que están pendientes, que nos señala y los ponemos en tabla para la tabla de la semana siguiente. Y aprovechamos así también la misma sesión de audiencia si es que son materias relacionadas. Bien. Entonces, vamos a poner en discusión el... Ya. Es el boletín 10.450-18 y el boletín 10.451-18. El primero modifica el Código Civil y la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias en materia de cobro y ejecución de deudas por pensión alimenticia, que lo presenté. De hecho, bueno, no voy a volver al debate anterior, pero incluso lo dije cuando volvieron fusionados los proyectos. Yo pregunté por qué no venía fusionado este. Y hice el punto aquí en la sala. Y ahí se dijo que se iba a corregir porque se había cometido un error a propósito del acuerdo que habíamos tomado anteriormente. Y lo segundo es el que modifica la ley 19.968 que crea los tribunales de familia en materia de procedencia de la prueba pericial. Bien. Entonces, si son proyectos similares, podemos pedir, tomar como acuerdo ahora, pedir la fusión a la sala en la próxima sesión. Pero no de esos dos, sino que de proyectos que tengan que ver con pagos de pensiones alimenticias. No solo los míos, sino que los proyectos que tengan que ver con pagos efectivos de pensiones alimenticias, entre ellos el de la diputada Alejandra Sepúlveda, el que hacía referencia al diputado Sangüesa, que los revisemos, los fusionemos y hagamos un solo proyecto que pueda avanzar para poder tramitar un proyecto efectivo y que efectivamente avance para que sea un proyecto de ley que tenga futuro y no que se quede durmiendo y que nos quedemos tranquilos en conciencia. Entonces, lo que vamos a hacer, hasta la próxima sesión vamos a solicitar la información. Yo le digo, me comprometí y lo hice, revisé los proyectos hasta el 2014 y no detecté más. Entonces, tal vez tienen otro nombre, tienen otro título que hace que sea un poco más confuso, pero nos vamos como tarea entonces hasta la próxima semana a revisar los proyectos, que se puedan fusionar a esto y solicitamos la fusión de todos los proyectos en la sala. ¿Bien? Ya. Vamos entonces a continuar. Ya, entonces vamos a tomar el acuerdo de aquí hasta la próxima sesión, informar a la Secretaría sobre los otros proyectos que vamos a solicitar, la fusión que tenga en relación con el pago efectivo de pensiones de alimento. ¿Bien? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Gracias. 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 Bueno, señor secretario, tiene la palabra. Boletín 12.068.18, moción de las diputadas Castillo y Marzán y del diputado Vidal. Artículo primero, agréguese un nuevo número uno al artículo 2472 del Código Civil, pasando al actual número uno hacia el número dos y así sucesivamente al siguiente tenor. Uno, los alimentos que se adeudan respecto de descendientes, cualquiera sea su naturaleza u origen de su título fundante. ¿Y las indicaciones? Son dos, hay que leer los dos. Ya, perfecto. Boletín 12.147.18, que está en la tercera columna del comparado, moción de la diputada Sepúlveda y de los diputados Mulet, Zafirio, Esteban Velázquez y Pedro Velázquez. Artículo primero, modifíquese el artículo 2472 del Código Civil, intercalando el siguiente número uno, nuevo, pasando el actual hacia el número dos y así sucesivamente. Uno, los alimentos que se deban por ley. Indicaciones de la diputada señora Giles a los boletines números 12.068.18 y 12.147.18, artículo primero, para modificar el artículo 2472 del Código Civil, intercalando el siguiente número uno, pasando el actual número uno a ser dos y así sucesivamente. Los alimentos que se deben por ley, cualquiera sea su naturaleza u origen, u origen de su título fundante. Bien, entonces vamos a poner en discusión, ¿cuál es primero? La indicación de la diputada Giles, que en el fondo es un poco lo que conversamos en la última sesión. Diputada Giles, le vamos a dar la palabra con su calidad de autor y luego al diputado Zafirio. Bueno, esta indicación busca incorporar en una sola redacción los elementos que se mencionaron tanto en el proyecto de la diputada Castillo como en el proyecto del diputado Zafirio. Además, ampliar esta modificación haciéndola aplicable a todos los alimentarios, no solo a los descendientes. Para los contertulios que no estuvieron en la sesión pasada, ¿cierto? Básicamente es que hasta ahora lo que habría en el proyecto es que esto solamente es hacia los descendientes y lo que estaríamos haciendo con esta indicación es que sean extensivos los alimentos a todas las líneas de ascenso, descenso en términos patrimoniales. Diputado Zafirio. La verdad es que la diferencia es más que nada de técnica legislativa. Y esto tiene el decir que los alimentos que se deban por ley tiene la lógica de aplicar el principio de hermenéutica legal, digamos, que son las normas de interpretación de la ley, en que nos indica que donde la ley no distingue, no cabe al intérprete distinguir. Entonces, cuando nosotros decimos los alimentos que se deban por ley, como no hacemos ningún tipo de distinciones, el intérprete no va a tener ninguna posibilidad de hacerlas cuando le corresponda resolver una materia relacionada con esta norma. Es decir, de lo que se trata es que la norma sea lo más clara posible, de tal forma que no dé ningún espacio para interpretaciones arbitrarias o antojadiza. Y cuando decimos que, cuando hacemos referencia a los alimentos que se deban por ley, no hay tribunal que pueda interpretarlo restrictivamente. Estamos hablando de todos los alimentos que se deban por ley. Y eso está en las normas de interpretación del Código Civil, de tal manera que no es antojadizo. Bueno, a mí me gustaría intervenir sobre este punto. En la primera sesión, cuando recibimos las audiencias, yo hice esta pregunta porque me di vuelta mentalmente tres veces. Y la verdad es que, de acuerdo a lo que señaló el señor juez, que estaba acá, nos explicó que la redacción, los alimentos que se deban por ley debiese ser suficiente. Pero además pedimos un informe de BCN, que yo lo revisé en la mañana, debo confesarlo, ya que estamos en la hora de las confesiones. Y la fórmula que recomienda BCN es la fórmula que propone el diputado Zafirio y que está en el proyecto de ley 12.147, que es la fórmula de la reacción más simple, que los alimentos que se deban por ley. Entonces, yo creo que debiésemos quedarnos con esa fórmula de técnica legislativa, con solo los alimentos que se deban por ley. Esa es mi opinión. ¿Sí? Es que podemos acordar... No, si en ese caso votamos la indicación del artículo 1 y se entienden las otras dos rechazadas. Es que están refundidos. Claro, está refundido. Entonces podemos votar... Un texto. No, no, no. Están refundidos los proyectos. Entonces podemos decidir cuál de las tres fórmulas votamos y si hay un cierto consenso podemos votar solo una y habiendo aprobado una, las otras dos se caen inmediatamente. Me gustaría saber la opinión del resto de los miembros de la comisión. O sea, sí, no. Lo que pasa es que es más completa en términos de redacción, pero tanto la opinión de la biblioteca como la opinión de la persona que recibimos en audiencia es que la fórmula más simple es la fórmula que sería más inequívoca para la aplicación de un tribunal. Esa fue la opinión de las dos personas a las que se la solicitamos, digamos. Que son el informe de la biblioteca y el juez. Pero la otra está muy buena. Entonces también hay que rechazar la indicación y... No, pero votamos esta nomás. No, es que esta no es la indicación, pues este es un proyecto, este proyecto. Pero da lo mismo. La indicación de las de indignación... Se cae. Se cae. Por eso, ¿qué votar es? Y se aprueba... Es que las indicaciones se ponen primero en votación. Sí, es el punto. Ya, entonces solo para efectos de orden vamos a tener que votar la indicación de la diputada Giles y luego tendríamos que aprobar una de las otras dos. Bien, ¿ponemos en votación entonces? Ya. Ah, sí, yo creo que la puede retirar, pero eso depende de la diputada. Eso, ¿podemos desaprobarla por unanimidad? Yo quiero rechazarla. Yo quiero rechazarla. Yo quiero rechazarla. Yo quiero rechazarla. Pero se... Bien, sometamos la votación entonces. O podemos tomar... Bueno, tomémosla nomás porque no hemos pasado lista. ¿Sora Cariola? ¿Estamos votando en la de la indignación? En contra. ¿Sor Carter? ¿Sor Durán? Voy a votar por la tuya. ¿Sora Giles? Te ama. Eduardo. Aprovo. Señor Keitel. Me puse celoso. Me abstengo. Señora Buñoz. En contra. Señor Rocaful. En contra. Señor Zafirio. En contra. Señor Sangüesa. En contra. Señor Soto. Señor. Señora Castillo. En contra. En contra. ¿No? Si el diputado a vosotros no está. No está. Son siete. Resultado de la votación. Con la afirmativa. Un voto. Siete votos en contra. Dos abstenciones. Bien. Se rechaza. La indica... La... El boletín número 12.147, que es del proyecto de ley de la bancada regionalista, que es representada aquí por el diputado Zafirio. Vamos a ponerla en votación, que es los alimentos que se dan por ley. Entonces, solicito la unanimidad de los miembros de la comisión para poder aprobarlo. Bien. Se aprueba. Se está aprobando. La del diputado Zafirio. Bien. Se aprueba. Y la otra, evidentemente, se cae. Un segundito, déjeme colocar la votación. Quieto. 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 Bien. Se vamos al artículo dos. Artículo segundo. Artículo segundo. Agréguese en el artículo doscientos cincuenta y cinco de la ley veinte mil setecientos veinte a continuación de la palabra litigación, lo siguiente. Asimismo, se entenderán extinguidos los alimentos adeudados respecto a descendientes solo en la parte en que su extinción se deba al pago efectivo realizado en el reparto de fondos, susitiendo el crédito respecto al saldo insoluto. Bien. Hay una indicación de la diputada señora Giles. Al boletín diez mil ochenta y seis y un dieciocho, artículo segundo, para agregar en el artículo doscientos cincuenta y cinco de la ley veinte mil siete veinte a continuación de la palabra liquidación, lo siguiente. Se entenderán extinguidos los alimentos adeudados solo en la parte en que su extinción se deba al pago efectivo realizado en el reparto de fondos, susitiendo el crédito respecto al saldo insoluto. Diputado Zafir, que tiene la palabra. Sí, aquí ocurre exactamente lo inverso de la indicación anterior. La diputada Giles tiene toda la razón. Aquí lo que hace ella es aplicar una norma general respecto de la extinción de los alimentos adeudados, no haciendo referencia a que se trate solo respecto de descendientes. Entonces, esta indicación es absolutamente coherente con el artículo primero que acabamos de aprobar. Bien, yo adhiero al respecto. Si a la diputada Giles no le molesta, me gustaría suscribir su indicación. ¿Le molesta? No le molesta. Entonces, voy a suscribir entonces la indicación porque además creo que tiene una mejor una mejor técnica de redacción. Y además me gustaría agregar el antecedente que en el informe también de la biblioteca lo que se señala es que a nivel de la superintendencia de liquidación y quiebra que ahora se llama... ¿Cómo se llama? De insolvencia. De insolvencia se llama ahora. Este criterio se está aplicando porque hicieron entre una circular, una resolución, se está aplicando de todas maneras un criterio similar. Entonces, elevar este criterio que ya se está aplicando a un rango normativo mayor, que constancia de esto en la ley, yo creo que es tremendamente positivo porque da mucha más certeza y le da mucha más estabilidad a un sistema que se ha estado... se ha estado implementando un poco de facto. Así que... Bien. Vamos a poner entonces en votación... Diputado Sangüesa, tiene la palabra. Tengo una duda técnica. Lo que pasa es que la indicación de la diputada de Giles hace referencia al boletín 12.068. y usa el mismo encabezado que lo que propone el boletín 68. Entonces, ¿por qué? Ah, ya sé, eso era su pregunta. Se sobreponen, se queda... No, lo que pasa es que el boletín... Se cae lo que propone el boletín... No, lo que pasa es que el boletín... Claro, es sustitutiva. Es sustitutiva. Eso es lo que yo... Que no dice que es sustitutiva Para agregar el artículo 2... No, pero eso... Eso lo... Sí, pues es formal. Es formal, sí. Porque el boletín de la bancada regionalista no tiene una... No incorpora esta norma, entonces... Es cambiar la palabra, agregar por sustituir. Por sustituir, eso. Bien, lo hacemos a modificación y la vamos a poner en votación. Bueno, pido la unanimidad para... Bien, se ha aprobado por unanimidad. Ya, vamos a dar lectura a la indicación... El diputado Rocaful retira su indicación. Y ahora, artículo segundo del boletín 12.147. Página 3 del comparado. Artículo segundo. Modifíquese el decreto de ley 3.500 en el siguiente sentido. Agréguese en el inciso primero del artículo 92F la siguiente letra... Y nueva. Y previa deducción del monto que ordene las retenciones judiciales derivadas de pensión alimenticia adeudada por ley. Bien. Diputado Zafirio. No, lo que pasa es lo siguiente. Este artículo es absolutamente inadmisible porque incide en materia de seguridad social, su aplicación implicaría una reducción de la... De la recaudación fiscal. De la recaudación fiscal. De tal manera que, como no se trata de una indicación, sino que de un artículo de un proyecto, yo pediría que tuviera la gentileza de votarlo en contra. Que es la manera de salvarla, de no llegar al Tribunal Constitucional y salvar el resto del proyecto que estamos aprobando. Sí, claro. O sea, lo que corresponde es declararlo inadmisible. O sea, si usted lo declara inadmisible, Presidenta, nadie va a hacer cuestión. Sí. Pero es una cuestión de pudor, no más. Bien. Yo creo que es abiertamente inadmisible. Usted dice que lo pongamos en votación y lo votemos en contra. No. Es muy inadmisible. Salvo que usted quiera... Salvo que usted quiera... Quiera impugnar la inadmisibilidad y lo votamos. Bien. Entonces, se queda... Se rechaza por inadmisible. ¿Se rechaza por inadmisible? No, no, pero... Ahora ya... Sí, el proyecto no va a hacer. Bien. ¿Y queda todavía una acá? No, no, sí. Es la misma. Ah, ya, la del diputado. Se despachó. ¿Con eso se entiende despachado el proyecto? Bien. Se entiende entonces por despachado el proyecto. Diputado informante. ¿Ah? ¿Ya estamos hablando de hoy? ¿Cómo se puede hablar de hoy? Ah, pero estamos hablando de hoy. Un segundo. ¿Tenemos un orden? ¿No hay orden, cierto? No hay orden. Diputada Cariola. Sí. Sienta, quiero proponerle a usted como informante de este proyecto, considerando que además es autora de uno de los proyectos y principal impulsora de la idea matriz de esta iniciativa. Bien. ¿De adopción? Sí, cuando llegue a la sala. Bien, yo me puedo poner como diputada informante si es que no hay oposición de ningún medio para la comisión. Bien. Entonces, se acuerda diputada informante. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, vamos a levantarla, pero antes de levantarla me gustaría darle las gracias a todos los miembros de la comisión. Yo en este acto voy a presentar la renuncia a la comisión de familia, agradeciendo por supuesto a todos los diputados y las diputadas por la disposición al trabajo, por haber tenido la paciencia y vamos a ver entonces cómo seguimos de acuerdo al reglamento. Señor secretario, ¿cuál es el procedimiento para el efecto de la renuncia? Pueden rechazarla perfectamente, sí. La renuncia debe verse... La renuncia debe verse en la próxima sesión. En la próxima... Escuchemos al señor secretario para que nos diga el procedimiento y estemos todos claros en este asunto. De acuerdo al artículo 240 del reglamento, la renuncia presentada por la presidenta debe verse en la próxima sesión ordinaria que no puede celebrarse antes de 45 horas de esta sesión. Vale decir, en la sesión ordinaria correspondiente al regreso de la semana distrital. Salvo que la comisión... Les pido un segundo más de atención. Veo que no están muy tristes por mi partida. salvo que la comisión de la unanimidad y la renuncia en el fondo se materializa en este acto. Bien, no habiendo unanimidad entonces se resuelve durante la próxima sesión de acuerdo al reglamento. Se cierra la sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!